Buen día gente, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy voy a cambiarle la batería al barco, sigue en el varadero y le voy a cambiar la batería al barco, que ya conseguí una nueva. Y lo del timón sigo en proceso, ya lo saqué, ya el tornero lo está mirando para ver qué le puedo hacer. Así que bueno, cuando tenga novedades les voy a contar. Pero por el momento voy a cambiar aquí las baterías, que están justo acá las antiguas, y voy a colocarle una nueva que ahora no. Bueno, aquí está, es una batería de la marca Ultrasel, si no me equivoco, y de 200 Amperes. Es de ciclo profundo y bueno, en las que yo tenía eran dos Trojan de 105 Amperes. Que ya es hora de cambiarlas porque no daban más. Ahí está. Y ahí está la del motor también. Bueno, ahora sí, quedó ahí la batería colocada. Me falta colocarle ahora el inversor, que son esos dos cables grises, y luego conectar el del alternador del motor, que eso lo voy a hacer después. Pero, por lo menos ya quedó lo que más me costó ponerla en el lugar, porque aunque no lo crean, la batería pesa más que yo. Pesa 69 kilos. 69,2, dice en la caja. Así que, la verdad, pesó un montón. Casi ni pude, tuve que mover acá este invento, acá con la deriza. Y irla por aquí por el tambuchito, irla bajando acá. Fue bastante raro, bastante difícil, pero se pudo. Bueno, ya estamos, pasaron ya como una semana, que la verdad que no he hecho nada en el barco. Y ahora volví para comenzar, le voy a sacar todo, todo lo que tengo arriba lo voy a bajar para comenzar a, bueno, quiero hacer un montón de cosas. Luego de la batería, quiero empezar a pintar las sentinas, quiero, pero primero tengo que vaciarlo, voy a empezar por ahí. Así que, van a estar viendo como lo voy a vaciar. Más o menos acá el salón, ya va quedando, saqué ahí la tapa del motor, logré sacar los colchones, estoy vaciando todo. La prueba sí ya quedó lista, más que faltan las velas, que eso lo voy a hacer otro día, porque ahora si no saco todo lo que está afuera. Bueno, y ahora se hace un poquito difícil pasar aquí, pero esta tapa la voy a ir moviendo de prueba a popa y la tengo que lijar toda, volver a pintar y arreglarla. Y bueno, y aquí afuera, aquí afuera, tengo todo esto para bajar y ahí hay algunas cosas. Y del otro lado también hay más cosas justo por acá. Bueno, un montón de cosas que hay que bajar todo. Y bueno, cosas que suceden. Hay que primero organizarlo para después comenzar bien a ordenarlo y ver si se puede hacer esto lo más rápido posible. Todo lo adentro para luego ir afuera, que tengo un montón de cosas para hacer. Antes de seguir, miren, ahora tengo esta cada con patas. La verdad es el único, les voy a después mostrar bien. Les voy a hacer un video sobre estas patas porque la verdad son magníficas. Son súper prácticas porque las podemos ver y todo para ir pintando. La verdad que andan perfectos. O por lo menos en ningún puerto de aquí de Uruguay he visto. La verdad andan perfectos. Y son del astillero Álvarez. De aquí de Juan Lacaze. Si quieren contactarse está apareciendo por acá su banner. La verdad que son buenos. En la parte de la embarcación fuera del agua, aquí en el varadero Juan Lacaze, no dudes en utilizar la estacada de patas metálicas del astillero Álvarez. Las cuales te otorgan una seguridad y una facilidad a la hora de trabajar en tu embarcación. Es súper sencilla moverlo, es muy fácil. Y ya que estamos, andá a darle me gusta a las fotos que subieron en Instagram. Los del astillero Álvarez. Está apareciendo por aquí. Son las 19 horas y la verdad recién pude venir porque está lloviendo todo el día. Y no podía, pero ahora para un poquito. Y aquí estoy, en el varadero. En Juan Lacaze. Lo que voy a comenzar haciendo, voy a sacar aquí las bandas de protección de caída. Las que te sostienen el arnés para dormir. Lo voy a sacar porque en algunos lugares habría que arreglarlo, coserlo y que vuelvan a quedar bien. Así que voy a sacarlos para hacer unos arreglitos aquí abajo también. Que tengo que pintar toda la zona del combustible. Al final comencé por el camarote en proa. Y aquí está todo. Todas las puertas y demás del camarote tengo todo aquí guardado. Que las tengo que sacar afuera todo a pintar. Y algo que cada vez me está sorprendiendo mucho más. Así quedó todo. Tengo que aspirar después. Hay pedazos de espantilada y demás. Tengo que aspirar. Y todo esto que está gris lo voy a poner blanco. Que creo que es el voy a secar todo bien, desengrasar todo, sacar esa pintura y pasarle blanco. Y lo que les decía. Cada vez me estoy sorprendiendo más de lo sencillo que es el desarme de todo. Porque está todo súper sencillo a pesar de que es un barco bastante viejito. Bueno, no es tan viejito, pero tiene ya sus años. Por lo menos casi 50, 40 y algo, casi 50. Y la verdad que me sorprende muchísimo la construcción y lo bien que está todo pensado. Y quiero arreglar muchas cosas porque la verdad que tiene bastantes años sin tocarse. Y ya lo quiero ir preparando para que se venga una aventura linda. Va a quedar todo a mi gusto para poder el año que viene estar viviendo bien acá. Vivir más cómodo y que quede todo perfecto como lo quiero. Así que voy a arrancar por aquí. Camarote proa. Mañana si no llueve tengo que sacar todas las velas de ahí del bañón. Luego otra cosa que tengo que hacer es la instalación eléctrica de acá del camarote que no la tenía. Tenía solo esa luz que no funcionaba. Tengo esta barrita LED para aquí el banco de trabajo. Pero hay que arreglarla. Porque están los cables aquí colgando. Tengo que arreglar un poquito todo aquí que va a ser el banco de trabajo. Ahora se ve mal porque está todo desarmado. Pero van a ver que una vez que lo elige bien, lo pinte, arme todo el tablerito de trabajo. Va a quedar todo precioso. Voy a dejarme una morcita. Porque aquí va la heladera para quien no sabe. Entonces el banco de trabajo sería esto con lo que sujeto a la heladera. Que es una heladera común de casa que está ahí. Un frío bar. Y todo aquí es el banquito de trabajo. Toda esta zona. Y de a poquito voy avanzando. Recién se podría decir que he trabajado dos días en el barco. Desde que lo saqué. Porque no he avanzado mucho. La verdad que estaba un poquito cansado. Y con otras cosas. Pero ahora sí. A meterle, a meterle. Para intentar terminarlo. Antes de mitad de año. Esperemos. Esperemos a ver cómo transcurre todo. Mañana si todo está bien le voy a colocar el estai de proa. Para que no quede golpeando con el palo. Que se va a poner feo. O si está mucho tiempo así. Así que bueno. Así es como voy hasta ahora. Les mando un abrazo. Y me voy a dormir ahora. Antes que me echen del baradero. Que cierra a las 8. Bueno. Ahora ya me estoy. Ya regresé. No estoy en el barco. Esto es donde me estoy quedando. Que se va en lo de Luis Fenoble o el galpón. Y ya tengo la lista de tareas para mañana. Tengo que primero que nada. Comprar lija para madera. Sintético blanco. Que es lo que le voy a dar a las maderas. Que estaban blancas. Porque era lo que ya tenía. Y protector de madera. El protector sería para. Bueno. Muchas cosas que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer mañana. Luego de comprar esas cosas. Y algún diluyente. Pincel. Y demás. O algo para limpiar los pinceles. Más que diluyente. Lo que tengo que hacer mañana. Es sacar las velas. Y el ancla que tengo en proa. En cuanto al ancla. Me refiero. Que tengo guardado en proa. El ancla que utilizo. La segunda ancla. La tengo abajo de las velas. O la tercera. Porque es la que tiene un cabo larguísimo. Y suelo usar otra. Pero la tengo en rosario. Y la tengo que ir a buscar. Luego lijar la tabla de trabajo. Que eso lo pienso hacer antes de limpiar el piso. Y todo eso. Y luego. Luego sí. Limpiar el piso. Lijarlo bien. Porque una vez que termine con la mesa. Estoy arrancando abajo para arriba. Para no ensuciar. Y volver a limpiar. Y volver a ensuciar. Y traer las maderas para pintar. No sé. Sacarlas del barco. Las voy a poner al lado en el varadero. Y las voy a pintar todo lo que saque puertas. Barniz. Las maderitas de los costados. Una lleva barniz. La otra sintético. Y ese es el trabajo que tengo para mañana. Así que. Me voy a divertir. Tengo bastante. Bueno. Por hoy. Ya termino. Nos vemos mañana. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda que si te ha gustado. Puedes compartirlo. Dale like. Y suscribirte. También puedes seguirme en mis redes sociales. Tanto Instagram. Como Facebook. Como Facebook. ng